Manchester City Arsenal domingo 10.30 Tú vas, yo vengo Tú vas, yo vengo Tú me atacas, yo te ataco Casi que se define buena parte de la Premier League para los dos El Manchester City que está muy cerca El Arsenal que está arriba junto con el Liverpool Pero ya sabemos La memoria ganadora reciente la tiene el Manchester City Que tiene como rival al Arsenal de Mikel Arteta Que era el asistente hasta hace unos años de Guardiola en el Manchester City Se conocen absolutamente todo Y de cuando en cuando este Arsenal le ha ganado batallas importantes al Manchester City Sin embargo esta es definitiva Y si la preparación del equipo de Guardiola se da como siempre se da Entraría en la curva ascendente del final de temporada justamente este domingo En un partido que define muchas cosas Dicho lo anterior, tú me atacas, yo te ataco Tú me atacas, yo te ataco Tú me atacas, yo te ataco Los dos toman la iniciativa Y en ese escenario sentiría que Odegaard con la urgencia Podría o facilitar o convertir el primer gol del partido Yo creo que lo puede ganar el City Pero también creo firmemente que el primer gol lo puede marcar el Arsenal ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene mayor necesidad Esa es mi aproximación Es mi apuesta que hace la diferencia ¿Cuál es la suya? Bettsson, una apuesta hace la diferencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!